Que hay veces en Guayquil, cuando alguien no tiene cubiertas, se come con la cérdula. Y yo que quiero ser ecuatoriano. Claro, ahora que vives en Ecuador, debe ser como emocionante la idea de que el resto del mundo conozca lo que pasa acá, ¿no? Toda la biodiversidad de personas, de lugares. Siempre yo pienso en eso porque con Dani hemos hecho algunos videos de turismo y siempre es como que digo, más gente debe conocer esto, ¿no? Uno de los reals TikToks favoritos que he visto de tus redes es este que comes con la cédula, los encebolados. Qué divertido, que es súper rápido. El George se va a pegar un encebolado, me parece que es en Guayaquil, ¿no? En Guayaquil, hace tres años. Se va a pegar un encebolado y dice, bueno, aquí se come con cédula. Saca cédula y se empieza a comer el encebolado. Y empiezas a pedir a gente que estaba por ahí cruzando su cédula. Sacan y se empieza a pegar el encebolado. ¿De dónde venís, ¿de dónde? Mucha gente me había dicho que es verdad, que a veces en Guayaquil cuando alguien no tiene cubiertas se come con la cédula. Y yo que quiero ser ecuatoriano. O sea, yo sabía que se come con cédula, pero un encebolado está como extremo, ¿sabes? ¿Nunca has probado con cédula? No, no. Tengo buena cédula, es bien sucio. Y después. Lo que sí es como el arroz, ¿ya? Cuando no tienes cuchara, ok, sacas la cédula. Pero un encebolado es un poquito más complejo. Más difícil porque es líquido. Es líquido, ¿no? Sí, por eso preguntaba a otras personas. Más sazón. Sazón diferente. Ya, quería hacerte otra cosa. Yo solo quería retomar, perdón, para entender cómo sales de Montreal y entender cómo llegas acá. Entonces, sales y ¿cuál es tu primer país que visitas después de tu ciudad natal? Cuando era niño, una vez me fui con mi familia a Florida, en Estados Unidos, y me gustó mucho. Tenía, no sé, ocho años. Y me acuerdo, wow, es muy chévere viajar, es muy diferente de mi ciudad. Pero a los 18, cuando pude viajar solo, que chao, papá, me fui a Cuba. Uh, a Cuba. Sí, me fui a Cuba. Y qué tal, ese, ese, debes haber tenido una especie de, es un cambio extremo, ¿no? De culturas, de todo. ¿En Cuba? Sí, sí, sí. Sí, pero es como, justo en 2018, como ustedes pueden imaginar, que no fue muy turístico. Fue más de fiesta. Pero ya tenía referencia, alguien te había recomendado Cuba, ¿cómo fue? No, solo pregunté a tres amigos míos, ¿por qué no nos vamos a Cuba? Tenemos 18, somos libres en la vida, vamos a Cuba. Pero tenía, no sé, 600 dólares en la cuenta y gasté todo, 600 dólares en ese viaje. Josh, eso es algo que te quería consultar, porque la percepción de muchos ecuatorianos es que los gringos que llegan acá todos son millonarios y que les sobra la plata. Entonces, quisiera saber, más o menos, cómo te financiaste tú. Porque me dices que viniste de mochilero, ¿no? Al principio, sí. Y cómo es que tú subsistías aquí en el Ecuador. Yo siempre tengo el pensamiento, si realmente quieres hacer algo, tú puedes, no importa tus excusas. Yo siempre tengo la mentalidad, como si sacas toda la plata de mi cuenta, estoy bien. Tengo amigos, yo sé cómo sobrevivir en el mundo, comida, alojamiento, todo eso. Pero yo trabajé unos años en Asia y obviamente ahorré un poco de plata. Oh, cool. Pero siempre lo que ahorraba, gastaba así en los viajes. Es como cada uno, estamos nacidos y todos morimos. Y no quiero tener plata en mi bolsillo, quiero ayudar a la gente a viajar mucho, comer bien en mi vida. Cool. Y siempre gastaba en eso. Entonces, tenías un poco de ahorros. Sí, sí, sí. Con eso subsististe al inicio, ¿no? Sí, ahorro un poco. Igual, ya que estaba mochileando, ¿no? Es como, vivía muy bien. No es como me hospedaba en hoteles de lujo. Oh, comprendo. Y aparte, supongo que los costos del hospedaje, la alimentación aquí, ¿cuál fue tu percepción como extranjero? ¿Fue barato? Muy barato, sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, la vida en Canadá es muy costosa. Como comí, cuando me fui hace tres meses a visitar a mi familia, comí encebollado y pagué 25 dólares con impuesto y con propina. Sí, sí. Pero, ¿dónde comiste encebollado? Encebollado. En Toronto. Encebollado de 25 dólares. Encebollado de 25 dólares, sí. En Ambato, yo soy de Ambato, hay encebollados desde un dólar. Sí, no, es lo que digo. La vida en Canadá es muy costosa. Te sales a comer y dos personas comiendo promedio, sale como 50, 60 dólares, la cuenta. Y también decían que por el tema de inflación igual había muchas cosas que habían subido. Sí. Y todo. Pero una de las cosas que más cara era el tema del arriendo, ¿no? En Canadá, sí. Yo pagaba, sí, mucha plata. Sí, mucha plata. Ya, que es mucho más barato. Oye, pero bueno, entonces, llegas, vas a Cuba y entiendo que después empiezas a visitar otros países y te vas a Asia a trabajar. Sí, me fui a los... en 2015, hace ocho años. Hace ocho años. ¿Cuánto tiempo pasaste allá? ¿Qué hacías allá? Mira, cuando estaba estudiando en la universidad. Tengo mi título. Después regresé para estudiar un año. ¿Título de qué? Mi bachiller en psicología. Ah, qué loco. Y ciencia. Sí. ¿Dónde estudiaste? En Montreal. Ah, en Montreal. Sí, sí. Se llama Universidad McGill. ¿Es algo que te gustó seguir como carrera? ¿Estás arrepentido? No sé, ¿cómo te sientes con tu título? Yo siempre, nunca, no quería estudiar. Pero es como estos días, si no tienes título, es difícil. Creo, saca, especialmente en Canadá, si no tienes título, la gente te mira diferente, especialmente cuando quieres trabajo. Y fue la cosa, todos mis amigos iban a la escuela, a la universidad, ok, yo me voy también. Pero no quería. Creo que cuando tienes, y siempre me preguntan gente jóvenes, cuando tienes dieciocho, como tú quieres tomar cervezas y hacer cosas con tus amigos. Pero tienes que elegir lo que quieres estudiar para tu vida, es loco. Y para mí psicología era, ok, pero les cuento la razón real que estudié. No sabía qué hacer, solo quería viajar, pero obviamente no tenía plata, era difícil. Y un amigo mío me dijo que era soltero en esa época. Me dijo, si en la psicología hay el porcentaje más grande de mujeres, 70%. Y me dio eso a mi amigo, y busqué en Google, ¿qué programa tiene más mujeres? Y psicología, y ese mismo día, ok, el gringo, yo voy a estudiar psicología. Ya está decidido. Sí, digo, también me interesaba, pero la razón principal era para las mujeres. Oye, después acabas la universidad, me imagino tuviste alguna novia por ahí, para darle sentido a la carrera. Pero después sales a Asia. Sí. O sea, inmediatamente acabas la carrera, dijiste, oye, Asia. Más o menos, sí, como acabé para tener mi título, regresé, quería estudiar maestría en negocios, y me renuncié porque estaba muy aburrido. Igual, es como, daba cuenta, los profes enseñándome sobre negocios, y como, ¿dónde vives tú? Ah, en un departamento muy feo. Pero, ¿cómo es que me estás enseñando negocios si no eres exitoso? Como quiero aprender de alguien que realmente está enseñándome lo que sabe. Claro, lo que ha practicado, lo que ha hecho en su vida. Nosotros siempre pronunciamos este ejemplo. Estudiamos acá en una universidad, y los profes que teníamos de emprendimiento nunca habían emprendido en su vida. Claro, profes de emprendimiento nunca lo habían hecho. Sí, es como, yo les enseño cómo hacer un podcast. ¿Pero tienes un podcast? Es como, chuta madre, ¿cómo sabes enseñarnos si no has hecho lo que queremos hacer? Claro, qué loco. Y creo que es un buen consejo para mucha gente. Es como, no, escuchar consejos. Como cada consejo que alguien te da, con un grano de sal. No sé cómo, decimos eso en inglés, grain of salt. Ah, como, claro, de dónde proviene, ¿no? Sí. El comentario, de dónde viene. Especialmente con las redes estos días, todos dan consejos. Sí. Todos quieren ser como un, no sé cómo decirlo. Sí, aquí en español se les dice, vende humos. Exacto, algo así. Sí, sí, sí. Es como, has visto en YouTube estos anuncios que salen de negocios digitales. Entonces hay gente que tiene academias de negocios, pero no, es único negocio, es ese negocio. Sí. Es tu propio jefe. Exacto. Aquí las mentes de tiburón también, ¿no? Tú eres tu propio jefe, Josh. Como, sí, soy. Pero digo, igual, recibo mensajes y clic. A veces recibo mensajes, gringo, ayúdame con lo que sea. Y hago un clic sobre el perfil de la gente. Y dice como, emprendedor, como jefe de 100 negocios. Pero me está pidiendo como 10 dólares. Ahí se�la con nostal quieto la gente. Ahí se局 quiere한데, claro. Pero si no, eso queiances. Sí, claro.